gracias mariana hola chicos bienvenidos mi nombre es Francisco Belli, yo soy fotógrafo, videógrafo y creador de contenido y hoy me encuentro acá en la escuela Marcel Gurruchaga donde yo doy clases de fotografía y nada hoy tenemos la segunda clase de fotografía y vídeo con celulares yo realmente estoy bastante, bastante, bastante contento y alegre porque les mandé una primera tarea a todos los alumnos que tengo en este curso y las fotos fueron increíbles, espectaculares realmente que el feedback a mí particularmente me parece importantísimo y el hecho de que yo vea que realmente una persona o varias personas me mandan un buen trabajo me da una buena señal, uno son buenos alumnos, dos prestan atención tres, para ser profesor hay que tener PI, ser bastante didáctico o tal vez pedagógico pedagógico es la palabra, pedagogía se necesita para hacer esto y yo tengo ya muchísimos años compartiendo lo que sé cosas con las que obviamente fue a lo largo de mi experiencia en mi carrera y también que aprendí de otras personas a las cuales yo les seguí el caminito en la fotografía y tanto en el vídeo también y particularmente a mí eso me hace sentir muy, muy, muy bien cosa que me lleva a lo siguiente estoy pensando en abrir un espacio acá abajo o sea, un correo te voy a dejar acá abajo mi correo porque si este vídeo llega a 50 likes yo voy a estar criticando tu fotografía así que te voy a dejar acá abajo en el enlace que está aquí en la descripción o en la caja de descripción un correo electrónico para que me envíes tu fotografía y la comentemos por supuesto acá en este canal cosa que me parece interesantísima porque me gustaría ver tus trabajos fotográficos obviamente desconstruir la fotografía que me enviaste yo críticas no me gusta hacer mucho me gusta construir y desconstruir una foto de cómo lo hubiese tomado yo así que nada, sorpréndeme y nada más te dejo acá abajo en la descripción el correo para que me envíes tu fotografía nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!